Bienvenidos todos. Mi nombre es Raúl Alberto Peniche Mendoza, soy facilitador de la empresa FORSPA y el día de hoy vamos a platicar sobre los primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Son las atenciones inmediatas que le damos a una persona que ha sufrido un accidente o que ha enfermado en forma repentina en tanto llegan los servicios especializados con el fin de que la lesión no se agrave, no provoque una afectación o se minimice la afectación. El primer respondiente es la persona que ayuda a la víctima manteniendo sus signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Tenemos que checar que la víctima respire, que tenga circulación, que tenga pulso, que se mantenga la temperatura y se mantenga consciente, evitando que la víctima se duerma y ayudándolo para que esa enfermedad o esa lesión no se agrave. Nosotros como primer respondiente tenemos que respetar los pasos de proteger, avisar y socorrer. ¿Qué vamos a proteger? El área, la persona para evitar los accidentes secundarios. ¿A quién le vamos a avisar? El 911 para que envíen la ayuda necesaria y vamos a socorrer a la víctima manteniendo los signos vitales en tanto llega la ayuda especializada. Las situaciones que se presentan más comúnmente en los primeros auxilios son las hemorragias, el atragantamiento, las fracturas, las contusiones o golpes. Es importante que nosotros sepamos cómo actuar para evitar que esas situaciones se agraven. Y si estás interesado en aprender un poco más sobre primeros auxilios, que es un regalo de vida a la gente que está a nuestro alrededor, puedes contactarnos. En Forzpa tenemos el curso que tú requieres.